Yo soy fan fatal, destino final, fuera del percal Estoy al llegar Y si todo mal, bebo más mezcal, si no entra pues sal Estoy buscando escapar, es de urano mi eje axial Este es mi vals, zapateo en cristal Sangra mi pie, formas en espiral Rayos en la médula espinal, ya se acerca el final De nada son, now, now I'm going back to black I'm capucha para la ciudad, sube el volumen, quiero más boom bap Sigo raw pao pao, sigo raw pao pao, sigo raw pao pao Soy dura, soy raw Que hoy soy como quiero porque yo me quiero Ya tan desenfreno en busca de paz como Leroy Como Leroy En el laberinto el camino pinto, yo solo persigo mi instinto Y si yo misma no siento que no me queda pa' nada al viento Con mi silencio voy a cortar viento Este es mi pleito, crimen imperfecto Papiroflexia, telequinesia, hermenestesia Me hicieron creer que era necia Pero ahora toda yo soy potencia Yo ya solté la advertencia Yo soy la santa y sigo mi iglesia Y sigo mi iglesia Sigo mi iglesia Sigo raw pao pao, sigo raw pao, sigo raw pao, sigo raw pao pao Soy dura, soy raw Y sigo la pelo, soy raw Y sigo la pelota, sigo la pelota Y sigo la pelota, sigo la pelota Voy a chandaliar un potor party Ali, 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 yo Yo te palmeo, yo lo saco todo Dame unos acordes y un esterío Paso del arte tínico Hierbo, inferno, dentro el calor Soy escopeta en forma de canto autor No es que cantes que suena mi motor RAPA PAPA Sigo raw pao, sigo raw pao, sigo raw pao, sigo raw pao, pao Soy dura, soy raw Y sigo la pelota Que hoy soy como quiero porque yo me quiero Ya tan desenfreno en busca de paz como Leroy Como Leroy Ali, ali, yo Ali, ali, yo Ali, 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 se la llevo Ali, 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 se la llevo Ali, 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 aquí estoy yo Yo soy verduras yожora Yo Pero Hijo, mi iglesia